Bueno Blanca, concurso de climetrajes de Manos Unidas, cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, el concurso de climetrajes de Manos Unidas ya hace tiempo que empezó, empezó en octubre, y es hacer un corto, un vídeo de un minuto. El tema principal es la campaña contra el hambre, la lucha contra el hambre y la pobreza. Entonces, este año, que ya es la quinta edición, aunque la comunidad autónoma de Cantabria nos unimos este año a este bonito proyecto, es fundamentalmente la lucha contra el hambre potenciando la agricultura familiar, sobre todo en los países en vías de desarrollo, el comercio responsable, como el comercio justo, y analizar un poquito la volatilidad de los precios. El derecho a la alimentación es un derecho humano y vemos que se ve conculclado cantidad de veces en nuestra sociedad de consumo. Entonces, es eminentemente didáctico, va dirigido a los alumnos, se puede hacer en diferentes formatos, y es colgarlo en la red del concurso de climetrajes de Manos Unidas. ¿Y para acceder a ello, cómo pueden hacerlo? Pues bueno, ahí está la página, principalmente de climetrajes Manos Unidas o RG, y es colgar ahí el vídeo. El concurso tiene dos niveles, a nivel de escuelas y a nivel general, con lo cual la oferta de participación es súper amplia y abarca muchísimos ámbitos. Nosotros, lógicamente, estamos potenciando el concurso a nivel de escuelas, porque se trabajan varias competencias. La competencia de comunicación, no solamente escrita, sino también oral y a través de la imagen, competencia social y ciudadana, el trabajo en equipo, o sea, que da para muchísimo, tiene muchísimos objetivos, aparte de sensibilizar, por supuesto, sobre el tema que dice la FAO. Actualmente hay más de 872 millones de personas que mueren de hambre. Y esto no es porque no hay alimentos, sino que la FAO dice que sí, que realmente sí hay alimentos para todo el mundo. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabemos, es el mal reparto de la riqueza. Entonces, educar los valores de justicia, solidaridad y, sobre todo, la paz a través de todo esto, pues es un objetivo que en los centros de enseñanza yo creo que los tenemos en todos. Cuéntanos, ¿hasta qué día, hasta qué tiempo tiene? Ya estamos en lo último. Entonces, el 28 de febrero es el último día ya para colgar los climetrajes. Entonces, desde aquí, pues animamos a que todo el mundo que lo está haciendo ya que lo cuelgue, porque hay premios para los climetrajes más votados, más vistos en la red. Y luego está el premio jurado, bueno, pues aquí a nivel de Cantabria. Y luego el que gane a nivel de Cantabria pasará a la fase nacional en Madrid. Entonces, están involucrados gente del cine también, gente de cooperación al desarrollo, los jurados. Pero yo creo que lo que quiero resaltar como profesora es la capacidad educativa de las nuevas tecnologías también, que todos los tenemos incluidos en nuestros currículos escolares y que es un momento estupendo para hacerlo. ¡Gracias!